Bueno, muchas gracias doctor César Bojiano por estar aquí con nosotros en esta cobertura. Es un honor poder entrevistarlo. Y bueno, el tema que a todos nos preocupa es ¿por qué es tan difícil encontrar una vacuna contra el VIH? Gracias Florencia, un placer estar con ustedes. ¿Por qué es tan difícil? Primero, la gente que vive con HIV no resuelve la infección. La gente con COVID que uno se recupera, crea inmunidad, eso no pasa con HIV. Entonces ese es un problema que uno usa en el sistema inmune para recrear esa prevención for infección. El otro problema que tenemos es la ventana de oportunidad que tenemos. VIH apenas entra, busca células y se incorpora en el genoma de la célula. Y una vez que se incorporó, ya es difícil eliminar ese reservorio de virus que dura toda la vida de la persona que se infectó con VIH. Otros problemas es la variabilidad del virus. El virus es un virus de RNA que comete muchos errores mientras se replica. Entonces eso incorpora muchas mutaciones que le permite adaptarse rápidamente. Todos escuchamos de las variantes de COVID. Las variantes de COVID son como un quiosquito al lado de un rascacielos de lo que son las variabilidades del virus de HIV. Y otro problema que tenemos es que la única parte del virus que está afuera, la proteína de envoltura, que es a donde tratamos de generar anticuerpos para que se peguen ahí y prevengan que infecten una célula, está cubierta de azúcares, los llamamos glicanos, que para mí es como si fuese una peluca, una peluca de azúcares. Y esos azúcares vienen de las células humanas. Entonces es como que el virus se esconde detrás de un disfraz de humano, entonces no lo podemos reconocer. Y el último problema que quería contarte es que los modelos animales que tenemos para probar vacunas no son tan buenos como querríamos. El VIH no infecta ningún animal, entonces tenemos que usar variantes de los animales de simio y tenemos que combinarlos con VIH para poder inferir que la vacuna sea efectiva o no. Claro, y extrapolar información con todo lo que eso implica, ¿no? Exactamente. ¿Y en qué están las investigaciones respecto a la posibilidad de tener una vacuna? Bueno, en los últimos dos años avanzamos mucho en el frente del desarrollo de anticuerpos que lo llamamos de amplio espectro, porque como VIH es muy variable, necesitamos como los antibióticos de amplio espectro que sirven para muchas bacterias, estos anticuerpos de amplio espectro sirven para un montón de diferentes tipos de VIH. Entonces, cubriría la variabilidad. Entonces, tenemos los resultados de un estudio clínico que se llamó AMP, que se hizo en África y también en América y en Europa, que lo que aprendimos ahí es que si le damos un anticuerpo a la gente, en este caso el anticuerpo no fue inducido por una vacuna, lo hicimos en un laboratorio y se lo pusimos directamente, pero lo que aprendimos es que si el anticuerpo está circulando y la persona que lo recibió se expone al virus y el virus es susceptible a ese anticuerpo, no se infecta. Así que ahí aprendimos que si podemos inducir esos anticuerpos que serían susceptibles a las variantes que circulan, es una oportunidad de inducir esos anticuerpos. Pero esos anticuerpos son súper difíciles de inducir y necesitan incorporar muchas mutaciones. Entonces, es algo que va a ser de muchos pasos. Y otro avance muy reciente es que en estudios preclínicos estamos identificando cuáles son el primer paso, el segundo paso para poder llegar a esos anticuerpos. Y por primera vez en los últimos dos años, por primera vez en humanos, pudimos iniciar esos linajes de células B que van a producir esos anticuerpos y nos van a dar. Es la primera vez que se hizo. Esos anticuerpos vienen de gente que vive con HIV y predecimos qué inmunógenos van a servir y funcionaron. Así que el primer paso de muchos empezó muy, muy bien. Está dado. Por ahí estamos acostumbrados con otras enfermedades prevenibles por vacunas, la rapidez del desarrollo y sin duda el VIH es un virus que después de 40 años nos sigue presentando desafíos y las investigaciones están, digamos, encaradas hacia la cura, pero también hacia la prevención. Se está trabajando mucho en poder buscar estrategias de prevención más allá de la PrEP y más allá del tratamiento como prevención. Así que, bueno, sin duda, creo que en los próximos años tendremos... Y quiero agregar, hablas de rapidez. Sí. Dos cosas de rapidez. Las vacunas de mRNA antes tardábamos para hacer una vacuna tardábamos tres años hasta que podíamos ponerla en gente. Con mRNA ese tiempo se redujo muchísimo a meses. Podemos probar muchas vacunas más rápido y todo lo que es de COVID nos sirvió mucho y todo eso se basó en tecnologías que venían de la investigación de vacunas de HIV. Y la otra cosa que estamos en el principio de la ola de inteligencia artificial que nos va a ayudar, nos está ayudando a diseñar mejores inmunógenos. Espero que entre esas dos cosas juntas que están explotando, el desarrollo de vacunas y el desarrollo de vacunas efectiva va a pasar mucho más rápido y por suerte tendremos una vacuna más pronto. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.